Rosa de Abril Morena de la Serra De Montserrat Iluineu De cap anant a terra Guieu No us cap a ser Guieu No us cap a ser Un serrador El salle El serrae Un serrador Eixon surons Veo feo Su para Veo feo Su para Reina del ser Veo feo Reina del ser Veo no sabrís Dis vostres Montserrat Dis vostres Montserrat Rosa de Abril Morena de la Serra De Montserrat Estre Estre Iluineu De cap anant a terra Guieu No us cap a ser Ni eurostad A ser Doño con sola Quina patria Ignora Doño con sol Sense veurem Mai El cinc De Montserrat El cinc De Montserrat En terra I mar Avui Al CIO Sin plorar En terra I mar Torno a Déu Cuentos que no ande está El cinc Que no ande está Rosa de Abril Morena de la Serra De Montserrat Estre Iluineu La cadávera De la Guieu Nos cap a ser Guiandos cap a ser Véjense el aplauso En agradecimiento y reconocimiento A Victoria Melod Y por supuesto también A su compañero En piano Y en la sector De la Estrepanía Sablaron En esta interpretación Musical Dedicada a la Virgen De Montserrat Damas y caballeros Prosiguiendo con el acto Y para referirse Al centro